Mi nombre es Ofelia Monsalve, yo soy nacida y criada acá en el Corregimiento de San Cristóbal, hago parte del grupo de Abuelos Cuentacuentos de la Biblioteca Fernando Botero y quiero compartir con todos ustedes un pedacito de mis experiencias y de mi vida acá en San Cristóbal. A ver, les cuento que mi familia también era de músicos, mi papá toda la vida tocó el tiple, mis tíos tocaron y los amigos de mi papá tocaban guitarra, tocaban lira, tenían un grupo de amigos y se reunían en las casas y mientras ellos tocaban pues nosotros escuchábamos porque también en ese tiempo los niños no podíamos estar donde los mayores, pero como era cuestión de música nos dejaban escuchar. Bueno, en cuanto a la banda Paniagua, a ver, la banda Paniagua ha sido no solo un referente, sino que la banda es insignia, es un patrimonio de San Cristóbal, no solamente de La Loma, sino de San Cristóbal. Yo recuerdo que desde niña la banda Paniagua siempre fue quien animó las fiestas patronales en San Cristóbal. Entonces, pues la idea era que los niños corríamos siempre que iba a tocar la banda Paniagua, íbamos a estar cerquita de ellos, al pie de ellos, que nos tocara lo más cerquitica y pudiéramos disfrutar de eso. Y también ya a medida que fuimos creciendo participamos siempre de las fiestas en La Loma, que fiesta que había en La Loma y fiesta que se respetara tenía que estar animada por la banda Paniagua. Entonces íbamos, participábamos de los bailes, en ese tiempo los bailes eran animados por la banda Paniagua y todavía en La Loma siempre que hay una actividad especial, una fiesta especial, una conmemoración especial, la primera invitada, la primera que está allá es la banda Paniagua.